Cada mano a la vez, con esos ojos creo que todo no podés Cada mano a la vez, sin un regalos entre sueños largos Pasaban noches despertándose para expresarse todo lo que de clase Casándose presente por la piel, hoy son tales, todo comenzó El choque de sus cuerpos retumbaba todos los pasajes Cada mano a la vez, con esos ojos creo que todo no podés Cada mano a la vez, sin un regalos entre sueños largos Pam, 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 pam Pam, 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 pam Templadas luces del amanecer, tímidamente van mostrando todo lo que en noches no se leen Horizontales todo comenzó El choque de sus cuerpos retumbaba todos los paisajes La mañana nos da conexión La mañana nos da conexión La mañana nos da conexión Son los fuegos despertándonos Es la música mi sol La mañana nos da conexión ¡Gracias!